Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Que fuerte las del viento, su reina es más que mal Que fuerte las del viento, su reina es más que mal Que nunca me dejó de amar, y en él puedo yo confiar Y manda la promesa, manda la Señor, el fuego agorioso de fe te corté Y manda la promesa, manda la Señor, el fuego agorioso de fe te corté De tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, manda la Señor, este gran poder De tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, manda la Señor, este gran poder Unos corrían en mano, y otros en caballo, a nosotros en Jehová, que los gloria Y los gloria a mi caer, a nosotros nos levantamos, nos levantamos y estamos de pie De tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, manda la Señor ¡Oye Dios! 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 ¡Vamos a lavar al rey! 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 Siente el fuego del Espíritu Santo Siente el fuego del Espíritu Santo Solo darle la libertad Solo darle la libertad Y a su nombre Gloria A su nombre Y a su nombre Gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, él viene pronto y a su nombre, gloria, él viene pronto y a su nombre, gloria, y a su nombre, a su nombre, y a su nombre, a su nombre. Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate en esta iglesia y llenala con poder Paseate en esta iglesia y llenala con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el espíritu santo Sentía que bajaba el espíritu santo Está tocando a mi hermana Tocará a traernos, tócame Tocará a traernos, tócame Tocará a traernos, tócame Tocame con poder Tocan a parenos, tócame, tocan a parenos, tócame, tocan a parenos, tócame, tócame con poder Y día columna de nube, por la noche columna de fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego Fuego me te costé, fuego me te costé, fuego me te costé, fuego me te costé En la traves a los pies, en la traves a los pies, en la traves a los pies A qué juego me recosté Se la acabé, se la acabé Se la acabé, se la acabé Se la acabé, se la acabé Y esto significa que estamos en mi casa Y esto significa que estamos en mi casa En victoria, en victoria Y aunque el diablo no le guste Estamos en victoria Y aunque el diablo no le guste Estamos en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Alabamos al padre, alabamos al hijo Alabamos al santo, Espíritu de Dios Alabamos al padre, alabamos al santo, Espíritu de Dios Sí, 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 el poder de Dios Sí, 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 el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios O él lo prometizó Y Cristo lo confirmó O él lo prometizó Y Cristo lo confirmó El poder sí va a derramar Se derramó Se derramó Se derramó Se derramó Se derramó El poder de Dios Aleluya Chepacea por aquí, chepacea por allá, chepacea por aquí, chepacea por allá. Yo vine a buscar. Si yo vine a buscar. ¡Fuego del altar! Es que vine a buscar Sí, vine a buscar ¡Fuego del altar! ¡Fuego del altar! La gloria postera será mayor que la primera Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios ¡Fuego del altar! 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 ¿Por qué andamos con la Biblia predicando la verdad? ¿Por qué andamos con la Biblia predicando la verdad? Pero no importa que digan que somos los venidos Jesucristo y el Señor, Jesús predimido Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová La Biblia dice que saltaremos como alỏiero de la manada La Biblia dice que saltaremos como alỏiero de la manada danza, danza para Jehová Gloria a Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Siente el fuego El Espíritu Santo ¡Siente el fuego! El Espíritu Santo Siente el fuego El Espíritu Santo Siente el fuego El Espíritu Santo Y sopla Jehová Sopla Jehová Sopla Jehová Durándole Sopla Jehová Sopla Jehová Sopla toda ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ahí está la mano de Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Métase a la bendición y lo vas a sentir! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso es su nombre, Señor! ¡Hay poder en alabanza! ¡Bendito Dios! ¡Hay poder! ¡Bendito Dios en alabanza! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Poderoso es su nombre! ¡Si usted vino enfermo, declárese sano! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso es su nombre, Señor! ¡Hay poder! ¡Bendito sea tu nombre, Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso Cristo! ¡Venay, gloria! ¡Te adoramos, Señor! ¡Bendito Dios y Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Alelu Bendito nombre, Señor, en tu presencia estoy, para ver a tu bendito nombre, Señor. Solo te pido, que tú recibas mi adoración, como un fin de la doble, que tú recibas mi adoración, como un fin de la doble, que tú recibas mi adoración, como un fin de la doble, que tú recibas mi adoración, como un fin de la doble, Señor, quiera, quiera sin ti. Y como un príncipe amable, decíme más, Señor, Señor. Y como un príncipe amable, decíme más, Señor. Porque de nada me sirve cantar, porque de nada me sirve. Aleluya, Señor, que de nada me sirve. Recibe la palabra santo como en el grato delante de tu presencia. Aleluya. Hay poderes de su bendito Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Cualquier necesidad, yo la resolveré. Orando, meditaré en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita nación. Orando, bendita nación. Orando, bendita nación. Pero cuéntale las cosas que hay en mí Tan cerca de ti, tan cerca de ti Hay compañeros espirituales Y el amor Y mi alma no se cansa de amarte Y el amor Él exista en mi ser A veces el enemigo quiere Volver mi vida a prisionar Pero el Espíritu Santo que me guía Me sostiene y no me deja claudicar Y el amor Y el amor Y mi alma no se cansa de amarte Aleluya Aleluya A tu nombre A tu nombre A tu nombre Padre de Gloria Gracias por derramar tu presencia En cada uno de vosotros Señor Te pido Padre mío Que te siga glorificando En las ofrendas En los diezmos Señor En esta hora Bendice al dador alegre Señor Multiplica Padre mío El corazón agradecido Padre mío Padre santo Padre mío Te adoramos Padre santo A tu nombre ¡M York God Бог Por los siglos de los siglos Gracias te damos Señor Porque tú eres un Dios bueno Papu Maravilloso Digno de gloria Señor Gracias por tu presencia Gracias por Hacerlo sentir tu espíritu Santo En esta hora Señor Gracias Señor amado A tu nombre La gloria A tu nombre La majestad A tu nombre Sea el imperio Señor Gracias Padre mío Porque tu palabra Dice Señor Lo de toda rodilla ¿C Incredimientos que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre, te adoramos Señor en esta hora, gracias Señor, gracias Padre mío, gracias Señor, aleluya, y a su nombre, y a su nombre amada iglesia, y a su nombre, mire si le quedó Joná dormido en la barca hermano, gloria sea el nombre del Señor.